Un pandillero muerto y un agente del GRP herido dejó un intercambio de disparos entre la PNC y delincuentes en Cantón El Paraíso en el municipio de San Sebastián en San Vicente. Según fuentes policiales, el hecho habría ocurrido cuando en el lugar realizaban un patrullaje casa segura y pandilleros al darse cuenta de la presencia policial los atacaron. La fiscalía por su parte informó que incautaron un fusil AK-47 que supuestamente habrían utilizado los delincuentes. Mientras tanto, un oficial de la corporación confirmó que el estado de salud de la gente es estable, ya que sólo había sido una herida en la pierna. Se confirmó que un operativo similar se ejecutó en la notificación de San Vicente, pero al cierre de esta nota se desconocía si habían capturas. Ahora se desconoce la identidad del delincuente muerto y si hay más en la escena. Para laprensagráfica.com informó Mirna Velásquez.